Bueno, ganamos ampliamente en la competencia contra nuestra principal adversaria, que es nada más y nada menos la que hoy gobierna la ciudad y que pretende ser reelecta. Este contundente triunfo se ve reflejado no solamente en las seccionales céntricas, sino también en seccionales que nos sorprendieron, los guarismos, como la seccional 13, la seccional 12. Ganamos la seccional décima San Agustín, cosa que nunca había pasado del 83 a la 6a. Muy buenos resultados en la seccional quinta, en Anacleto Medina, en Bajada Grande, ha escrutado casi la totalidad. Nosotros estamos en 46.428 votos y la intendente en 32.367, una diferencia de poco más de 14.000 votos. Esto también lo queremos decir para dar nuestros números y nos sorprende la estrategia del gobierno de ocultar algo que tarde o temprano se iba a saber. En segundo lugar, nuestra estrategia de campaña va a ser profundizar lo que venimos haciendo. Hay dos maneras de hacer una campaña, una fijándose en el otro, aquí se cae fácilmente la difamación, la mentira o la campaña sucia, y la otra es una campaña con propuestas, con ideas, con debate. Nosotros fuimos absolutamente todos los debates que se nos propusieron, tanto de universidades, que hubo dos, de medios periodísticos, de chicos de las escuelas que nos llevaron a las escuelas de comercio número uno, en Casa Ramírez, fuimos absolutamente a todos los debates y vamos a seguir echando a todos los debates, porque creemos que nuestro pueblo se merece, de quienes somos propuestos para conducirlos desde el Estado, se merece lo que los franceses definieron hace muchos años del contrato social, de lo que se propone, de lo que se va a hacer, por supuesto, asumiendo el compromiso de la transparencia de lo que uno ha hecho en su trayectoria o cuando le ha tocado gobernar o cuando está en la oposición. Vamos a profundizar esta idea. Gracias. Gracias por ver el video.